Navegante sin rumbo, autor y poeta, Maika. Donde las olas golpean a las rocas, si detiene el tiempo, que aún no partirás. Vuelas en mi recuerdo, porque no te quiero soltar. El viento rosa, rosa nuestro rostro, y hay frío, de una gran frialda. Tu mañana partirás, hacia mares desconocidos, en busca de tu mar, la que amas. Pero en ti, mi recuerdo llevarás. Yo me quedaré en soledad, con tantos los días, que te quedan por regresar. Serán inmensos, mejor no pensar. Y en tus tardes, recordarán mis besos, los besos que nos dimos, dulce y salados, como el agua de la mar. Navegante, que sin rumbo partiste, a lejanos horizontes, en busca de otros mundos. Y cuando ha pasado el tiempo, yo aún me quedé, esperándote en ese sitio. Y tú vuelves. Y alegría en mí hay, y mucho amor, un abrazo infinito, ante las miradas de todos, nos damos, ya no te irás. Siempre, tú ya te quedarás. Tú, te quedarás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.